El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprueba hoy la subida salarial de los funcionarios de nuestra comunidad autónoma, de los funcionarios y empleados públicos en el 2,25% como primera consecuencia esta decisión de la subida salarial de los empleados públicos de haber sido capaces de aprobar la semana pasada los presupuestos generales de la Junta de Extremadura para el año 2019. Esta es la primera consecuencia, una subida que se abonará ya en la nómina del mes de enero, que se cobrará a final de este mes. Esta subida afecta a los más de 45.000 funcionarios y trabajadores públicos que tiene esta Administración, que tiene Extremadura, que pueden parecer muchos. Hay otros modelos donde más de la mitad de la educación es concertada. Nosotros apostamos desde siempre, desde los inicios de la autonomía, por tener unos servicios públicos fundamentales y esa es la explicación fundamental de por qué tenemos este gran número necesario e indispensable de funcionarios públicos para que podamos dar a los ciudadanos que pagan sus impuestos unos servicios públicos fundamentales de calidad. La Junta de Extremadura ha venido a lo largo de esta legislatura con el Gobierno del Partido Popular en Madrid y con el Gobierno de los Socialistas hoy en Madrid, aplicando la máxima subida de retribución de los empleados públicos que el Gobierno central permitía. Tanto es así que el resultado es un incremento de un 6% en estos últimos cuatro años en esta legislatura. 2016-2017, el 1%, que era lo que se permitió. 2018, el 1,75%, que es lo que se permitió. Y 2019, que es el acuerdo que hoy tomamos gracias a tener aprobado los presupuestos generales de la comunidad autónoma, 2,25% que verán los funcionarios en la próxima nómina del mes de enero, donde ya se aplicará este acuerdo del Consejo de Gobierno.